Música Helen Constante se ha desempeñado como escultora, pintora y actualmente es la directora del Departamento de Cultura del municipio de Guayaquil. La anécdota más representativa de ella fue cuando ganó el Salón de Julio. Ella participaba todos los años y realmente yo era muy chiquito, era realmente un bebé prácticamente. Y yo veía como cada año, tres años, ella participaba así con mucho entusiasmo. Y yo veía que las obras, aún yo siendo chiquito, sí causaban impacto en la gente. Hablar de Helen Constante es hablar de una buena hija, madre, esposa y una gran amiga. Tengo lindos recuerdos, principalmente de trabajo con ella, una persona muy seria y bastante profesional. Lo que más puedo admirar de mi madre es la constancia, es la perseverancia. Mi madre estando en un medio que lastimosamente no es como hoy y lo tuvo que comenzar en un medio que era tal vez un poco más machista de lo que es hoy, pudo sobresalir, pudo sobresalir y superar esos obstáculos de que claramente los tuvo y que no fueron suficientemente fuertes para que ella decline este camino. Ha sido la segunda mujer en ganar un Salón de Julio cosechando una larga trayectoria como artista, llevando su talento dentro y fuera del país, en exposiciones en ciudades como Hong Kong y Shanghái. Helen es una mujer que ha luchado constantemente por llevar las expresiones artísticas a la calle. Lo ha tomado como una plataforma para poder ayudar a todos los colegas, y no solo a pintores y escultores, sino todo el gremio de arte en sí. Ha tomado parte de su tiempo disponible que tenía para dedicarse a ayudar a los otros, ayudar a los otros artistas, abriéndole las puertas local e internacionalmente. Como artista, bueno, pues es una trabajadora incansable. Ella simplemente pasa todo el día trabajando. Su obra y sus éxitos no son suerte, no es ningún azar. Ella pasa constantemente trabajando, a ella le encanta su vida como artista. Esa es su manera de expresarse. Como familiar, es simplemente la mejor madre del mundo. Ella me ha enseñado a nivel personal a ser la mejor persona que puedo ser y a nivel profesional a nunca rendirme. Helen es realmente un poco tímida, un poco tímida. Pero lo que siempre he apreciado en ella es su sinceridad, el aprecio que tiene. Ve la vida con ojos de artista. Ella es una artista. Esta innovadora artista ha estado a la vanguardia del arte, mezclando en sus obras la percepción auditiva y la belleza, siendo la autora de la primera escultura sonora de Ana Villamil y Casa y de la escultura del ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido. Ella ha hablado bastante de que ella es una trabajadora constante, incansable. Lo que más a miro de ella es la sensibilidad que ella tiene hacia el mundo. Ella alcanza a ver cosas que no se alcanzan a ver realmente para cualquier persona. Su obra, su arte, no es cuestión simplemente de lanzar colores al azar o dibujar algo que ella pueda, porque tiene la habilidad. Su sensibilidad la lleva a trascender lo habitual del arte. Que admiro en Helen, su constancia, su perseverancia, las ganas siempre de trascender. Creo que ha hecho un magnífico trabajo como persona que es, pero también esa transmisión de conocimiento para sus hijos, que también son artistas. Yo aplaudo de todo corazón este homenaje que se le está realizando a Helen, porque ella realmente es una expositora, gran expositora de las artes bellas. Porque lleva el arte en sus genes, puesto que es hija y aprendiz directa de su padre, el gran artista Teo Constante. Esto es solo un poco de la huella de Helen Constante en el arte de nuestro país. ¡Gracias!